¿Cuál es el balance de esta actividad? Pues el balance de esta actividad yo creo que va a ser muy positiva porque ya ayer quedó manifiesto que todos los alumnos se van con un mensaje muy potente, creemos, con respecto al cambio de paradigmas, con respecto al tratamiento, abordaje y afrontamiento del dolor desde la neurociencia. O sea que creo que va a ser un balance muy positivo, esa transferencia de conocimiento de la universidad a la población. Yo creo que no hemos descuidado nada, sino simplemente que la visión que se da desde la neurociencia al abordaje del dolor crónico ha aumentado todos los componentes y todas las variables que pueden incidir en el dolor crónico. Eso hace que se aborde de forma conjunta el tratamiento desde el punto de vista fisioterápico, psicológico, médico, incluso hablamos de social y del contexto que rodea a la persona con dolor crónico. Entonces creo que más que descuidado, simplemente se ha abordado sumando e interaccionando todo. Desde el punto de vista emocional, pues la neurociencia hoy sí que ha descubierto cómo las emociones inciden en el procesamiento del dolor, tanto en cómo se percibe y en cómo se afronta el dolor. Y todo esto lo que facilita es que el tratamiento del paciente con dolor crónico sea lo más específico posible y lo más individualizado para el tipo de dolor crónico que siente cada paciente. Que como decimos siempre, el paciente con dolor crónico es realmente el que más sabe dolor crónico. Con respecto al dolor crónico hace falta educación, neuroeducación, yo creo que en todos los aspectos, incluso sociales, contextuales, psicológicos, cognitivos, médicos, etc. Pero es verdad que en la parte emocional, digamos que son una serie de factores que deben de trabajarse no solo por el tema en concreto del dolor crónico, sino que la gestión emocional debería de enseñarse desde muy pequeños. El saber gestionarse emocionalmente te ayuda a afrontar la vida de una manera más sana, incluyendo enfermedad, incluyendo salud y por supuesto dolor crónico. Pues el hecho de que hablemos de, por ejemplo, de diferencias de género entra dentro de lo que es el nuevo abordaje del dolor crónico para ser más un abordaje en el que la persona esté en el centro con sus propias individualidades y el género en concreto sí que marca diferencias biológicas, estructurales, funcionales, psicológicas, sociales y culturales, sobre todo en nuestro país. Y eso hace que las mujeres, por ejemplo, demuestren una mayor intensidad de dolor y de perfección del dolor y, por supuesto, un mayor sufrimiento. Luego, el simple hecho de que una mujer o un hombre vayan a tratarse o a decir tengo dolor crónico, ya muchas veces implica, por algo tan simple como lo que es la cultura, tratarla de una manera o tratar al hombre de otra. Por un lado puede ser que a la mujer se le trate de una forma más cultural, pensando que es una exagerada, por ejemplo, que todavía se ven ese tipo de cosas, o que a un hombre no se le dé el tratamiento correcto porque no manifiesta, ya que culturalmente no puede decir que le duele tanto o no lo dice. Entonces, en definitiva, todos los avances van dirigidos, todas las líneas de investigación, a que el dolor crónico se trabaje teniendo en cuenta que el paciente es el centro, cada uno con sus características, con sus diferencias y, específicamente, bueno, pues hablamos de género, se habla de cultura, se habla de contexto, etc. El contexto marca el 70% en muchos casos del dolor crónico de un paciente. Bueno, pues mira, una de las primeras ideas que nosotros trasladamos y que creemos que es o que intentamos transferir es el hecho de que el paciente en sí tiene la mayor capacidad de generar analgesia desde su propio cuerpo, desde el sistema nervioso central. Eso no implica, como nos comentaban ayer, que hacer totalmente responsable al paciente de su dolor. No. Nosotros hablamos en el sentido de empoderar al paciente para que él sepa cómo gestionarse ese dolor. No que sea el responsable ni no culpabilizar al paciente de su dolor crónico, sino simplemente darle herramientas para el autocuidado, herramientas para saber cómo gestionar ese dolor crónico. Por supuesto, con el resto del tratamiento que lleva un paciente de dolor crónico. Pero que no sea pasivo, que no es voy a que me curen, voy a que me hagan. No. Sino que dar herramientas, porque desde la nueva visión del dolor, el paciente debe de estar empoderado y debe de tener herramientas para gestionar, aceptar, adaptarse al dolor y tener una mayor calidad de vida. Eso no significa ni rendirse, ni ser responsable, ni nada en lo que él se tenga que sentir culpable. Muchísimo menos. Al contrario. Sino empoderarlo para que tenga herramientas para gestionar mejor. Una vez que tú aceptas y sabes que tienes ese posible control, ya eso es un gran paso para el paciente. Y actualmente no siempre se da esa herramienta al paciente con dolor crónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!